Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en Valsenaar, nuestro siguiente paso es volver a ver al rey Insigne y comentarle los logros que hemos conseguido después de ese viaje en barco aparatoso y que Buscab nos liberara de la isla Vulcán. Vamos a ver qué nos dice el rey, me parece que está todo en orden, por fin, después de ese ataque. En las magas de Altena, con el mago carmesí, están entrenando a los soldados, no habla ninguno. Aquí está el cañón de... no recuerdo el nombre, pero la verdad. Son tantos nombres al final que... Está hablando de sus cosas, vale. No queremos interrumpir. Vamos a la sala del trono. Por fin habéis regresado, y si no me equivoco, habéis logrado reunir a cuatro de los espíritus, luz, tierra, viento y oscuridad. Ánimo, aún nos queda la mitad. La piedra de Altena se encuentra en Altena, su espíritu protector es Ontina. Podréis encontrarla en el laberinto de hielo, al sur del yermo Carámbara. Sin embargo, me han llegado rumores de que Altena consiguió liberar la energía de la piedra, así que andaos con cuidado. Al sur de las dunas calcinantes, se encuentra el peligroso desfiladero ardiente. Allí puedes encontrar la piedra Ignis y su espíritu protector, Salamandra. A sureste de aquí, se extiende el bosque de Crepúsculo, hogar de los hombres bestia. He oído decir que la piedra luna se encuentra al borde del bosque, pero no sé nada en concreto. No subestiméis la fuerza de los hombres bestia. Os aconsejaría que cambiárais de clase antes de poner en pie en su territorio. No dejamos para el final esa, ¿no? Se cree que la piedra Adoren yace en la rola de Misteria, custodiada por Diadra. Sin embargo, no podéis llegar a ese bosque a pie. Al sur de Misteria, se encuentra el bosque Campangla. Os hallaréis el asentamiento élfico de Fjord. Puede que os ayude. Te ayuden si lo pedís. Supongo que el hecho de que Buscad, rey de los mares, os haya ayudado a escapar de la isla. Vulka se debe a que eligiera el hada. Que le eligiera el hada. Entre las tesoras reales, guardo una flauta cuyo poder es el de invocar a la busca, pero como la criatura desconfía de los humanos, decidí esconderla. Si el buscad os ha aceptado, podéis usar la flauta para invocarlo en cualquier playa, el mundo en el que huirá vosotros. Tómadla, suerte en vuestras aventuras. De ahí que tengamos playas en cada ciudad. ¿Has obtenido? Busca flauta. Busca a los espíritus. Vale, pues ya hemos hablado en el rey. Aquí no hay nada más que hacer. Así que nos vamos. El cañón ese no me ayudará a ningún sitio, ¿no? Supongo que tendré que usar a Busca. Ya directamente. Lo que no sé si... Ah, sí, mira, tengo que hablar. Soy Paco Ete, el hermano pequeño del profesor proyectil. Me hablo de tu grupo y de ti. Por eso me he entregado una copia de su cañón, para ayudaros. Metíos en su interior. Enveré de nuevo a la casa de mi hermano del Maya. Y no os preocupéis que yo tengo más tierno que él. ¿Cuándo queráis? Pues sí, ya nos vamos allá. En Maya cogemos el agua. Porque aquí en Barcelona... No recuerdo muy bien. ¿Qué situación tenía? Tiene que ir repasando el equipo de los personajes. Porque alguna ciudad de estas habrá cambiado y habrá nueva equipación seguramente. Más acorde con el nivel que tenemos. Y no vuelve la primera vez cuando pasamos por ellas. Vamos a ver, vamos a la playa directamente. Por el puerto. Vale, ahí al lado del super cañón de estos. De procesar el proyectil. No hablamos ni con él ya. Busca los espíritus. Busca los espíritus. Vale. Me embarqué fuera de la ciudad. Porque vamos a ir a la playa esa. A pedir a... A pedir el de esto ya directamente. Vamos a ver primero si hay algo de equipo. Antes de irnos. ¿Va a ser alguna novedad? A ver si hay algo de equipo que es peor. A ver si hay algo de cuero que es peor. Capacidad que es peor. Y el uniforme que es peor. Vale, pues viendo esto ya sabemos lo que nos encontramos. Hey, bueno hombre. Salimos de la ciudad. Y vamos aquí a la izquierda de la costa para llamar a Buscaf. Y que nos... Y que nos lleve al próximo lugar para conseguir ese quinto espíritu. Y que nos lleve al próximo lugar para conseguir ese quinto espíritu. Y que nos lleve al próximo lugar. Objetos Ahí esta Si Busca Ahí viene A ver que tal Vale Me marca, ah bueno, me marca todo Donde están los cuatro Bueno, dos No se ve en dos Esto va a ser jodido Vamos al sur primero A ver Este es A rodear todo el continente Capital del desierto Vamos a probar aquí A ver A ver que nivel tiene A lo mejor aquí nos sorprende Tienen un nivelazo Y nos peta nada Nomás entrar Si están Capitán del desierto Salamandra Salamandra no será por aquí Si es que ahora no me he quedado Con lo que me ha dicho el rey Pero vamos, con la calor que hace aquí Tiene ese salamandra Es una Es muy raro Es una oportunidad más Para entrenar la resistencia Vamos, la piedra de maná no va a aparecer sola Vamos a ver Vamos a ver el equipamiento aquí en Shiktan A ver que tal que nos vende este hombre Tiene un piso arriba Vamos a comprar Pau, pa, 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 pa Mandoble Más cuatro Mare de cristal Más tres Mandoble Lo compramos Y se lo equipamos Si, si, si se lo equipamos Mare de cristal También lo compramos Lo equipamos Vamos a vender Buen hombre A ver si nos compras Equipamiento Si Vamos a vender nuestra Espada Acerada Acerada Y este gastón rubí Y nada Y nada Vamos 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 a ver si nos dejas comprar lo de Para comprar el arma de Para comprar el arma de De Falco Vale Y en teoría ya está Para comprar el arma de Seguro que aquí tienes un Alguna cosita para nosotros Nada De nada Este buen hombre Vaya Que bajona Oye Esto es importante Hace poco vino un ladrón Y se llevó todas mis cosas Pero mi familia me apoyó Y me dio cuenta De que no todo estaba perdido Logramos salir de aquella Ahora soy una persona Importante de la ciudad Si no me hubieran robado todo No estaría donde estoy Tras hablar con el hombre adinerado Ha sucedido una nueva habilidad La habilidad vinculada al adinerado de Shiltan La defensa mágica aumenta un 40% Mientras se lanza un hechizo Este es el del principio de Bonfalco, ¿no? Creo, creo, eh Que a veces extraemos menos agua del pozo Normal Con el calorcito que hace O... Hora de umbra Día de duende Vamos a hacer el equipamiento Vamos a cambiar el armamento Ahora vamos a hacer ¡Vamos! 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 ¡No, tío! ¿Qué me estás contando? Casi que me retiro. Mejor una retirada a veces. ¡Hostia, tío! Es que... Vamos a pasar de ellos, ¿eh? Pasemos de esos enemigos, los patos y todo esto, lo que queráis. Pero eso, vamos a alejarlos. Así es. Se nos cruzan. Y si perdemos... Yo creo que si se... Se vean petrifican los tres. Es una... Partida perdida. Perdón. No he visto yo que por el tiempo se vuelvan a la posición normal. Solo está que lo gana. Sigue mejor no intentarlo de momento. Vaya, parece que está metiendo Falco el... ...ricorneador este. ¡No! 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 Le queda mucho todavía a Falco para pasar de nivel. Vamos a dar un minuto para América y a Ángela también. Una raíz curativa... La raíz curativa evidentemente nos curaríamos de esta electrificación Din, Ciudad de Oasis Por aquí no podemos ir Vale, venimos de ahí Ahí viene de estar muy guapo pero no hay mucho enemigo Ah, pues tenemos que cuidarnos si así por ahí, ¿no? Pues nada Al jaleo Vamos primero por esto Acintos lucres Nuestros furtivos Vamos a ver Vamos ahora la magia de... Sin efecto Debilidad ¿No se puede hacer a todos? Seguirá nada A ver, a ver, a ver Dura, ¿no es el que más fuerte estaba? Y este encuentro así ahora, tío No... No, 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 no Me van a pegar estos enemigos también Vale, Falco se ha cargado uno Venga, pillamos a los dos. Uno menos. Vale. Fue una cueva aquí, no? Eso es. Una bala del alma. Esto para... para Angela? Bala de cristal. Bala del alma. Acabamos de comprar una y ya la estamos cambiando. Vale, eh... No puedo hacer nada que... Ah, vale. Hay zonas que sí. Hay zonas que no. Bueno, ahí avanzamos. Así que no hay ningún problema. El único problema son los enemigos. Se quitan un montón. Pero bueno, los patos son los de menos. ¿Dónde está el otro? Por favor. Oh, cactus ahí. ¿Lo veis? Ha escondido. Vale. Otro más y un premio. Otro más y un premio. Otro más y un premio. Por otro lado. ¿Ves? Por aquí. No hay que ver así, ¿no? Ciudad de la Basis. Más lucres. Más lucres. Y mira, ¿cómo se preparan para... Para lo difícil? Vale. Vale. Pues hay un buen trozo de todavía. Vale. 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 Va, muerto el pato. Vamos a por estos, los brujos. Vale, Durant no hagas ni una. Venga, cala, tupalo. Conja, que soy curado, tal vez. Siempre en agua o asfalto, pero eso. En este alto nivel, hay mucha精神, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Pero, roma! ¡Vamos! 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 No es menos. R. Dos mil trescientos puntos todavía, como en duda. Cuidado, ahora si es todo recto. Estos son los bichos que me petrifican. No jugamos con ellas. Esquivarlos bien. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porquería? Tengájala. Tengájala. La alma. Tengájala. Dice que hay algo, ¿eh? No sé el qué, pero hay algo. Bueno, vamos a dejar más para delante y vamos a ir por el camino que nos marca. Lo que pasa es que nos desviamos un montón luego y tenemos que estar dando vueltas. Eso es un laberinto, eh. ¿Cómo que uno? Ah, vale, tiene el escuro, sí. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Te llamo la bienvenida a ti, ciudad de bases. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Me gustaría saber dónde está la siguiente piedra. Mira para que hay una ciudad aquí. Ya que estamos, echemos unos para las tiendas porque si hubiera algo interesante. Pero no hay ninguna estatua ni nada, ¿no? Sí que hay una posada. Claro, me parece súper raro que no... No hay ninguna estatua ni nada. 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 ¿Qué quiero decir? Ten cuidado con los ladrones de Neval. Sus fortaleza se encuentra al este y sus soldados atacan a la aventura de un vergadar que cruzan por aquella zona. No me queda nada, me han robado hasta el último objeto. Vale, me dice que tengo que salir otra vez por el mismo sitio donde he venido. Descansemos, no pasa nada por un ratito. Guardamos partida. Vale, vamos a salir de esta ciudad y a proseguir nuestro camino. Ahora consultaremos el mapa para salir, para ver si es mucho más al sur. No sé si con Buscafo hubiéramos llegado antes al sitio este. Vale, estamos en la mitad, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Vamos a avanzar de los enemigos. Si no nos atacan, seguimos. Si nos amenazan, vamos a por ellos. Vale, estos patitos aquí esperándonos. Eso sí que se va a perder. ¡Tiene el 30! ¡Aaah! Me da un puntito más, que es difícil, ¿eh? Es de caer. ¡Guau! No sé si me está bien, pero estamos a punto. Se ha estorado, pfff. ¡Excelente! Me ha matado a Ángela. Bueno. Uf, 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 uf. ¿Cuántos hay aquí? Muy bien Ángela. Me caiga uno y ya empiezan a caer. Empezamos a tener todos ya la habilidad. Ya no queda ninguno con el escudo. Venga, corte en cruz. Este cae. A un toque. Pues me he ganado ese toquecito justo cuando no me quedaba nada. Vale, ¿qué nos queda? ¡Ojo! Vamos a cambiar a Falco. Los cortes furtivos. Lo que vemos con esto. Ahora está girado ahí, incluso. Muy contaminado. Está envenenado. no. No se despolice. No se despolice, buscar. Y vuelta ahí... Venga, Dark Potosi. No suben, eh. No, no suben. No hay manera de subirlo. Es mas grande como se desulta. Aquí no nos dejan. Aquí tampoco. Solo hay un camino, ¿no? A ver, venimos de allí. Hostia, ¿dónde venimos? ¿Dónde están haciendo el lío aquí? Vamos, vamos a evitar a esta gente. Venga, vamos, vamos. Si nosotros no podemos. ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Esto! Hay una figura de estatua. Esa es a la izquierda. Este cafecito es oculto aquí. ¡Oh, sí, de miel! ¡Oh! Vamos a hacer la estatua. Si no, si no. Alcá. No, no. Si no, si no hay un principio en estos objetos. No, no, no hay un salón personal, eh. ¡Va! 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 ¡A uno de esos! ¡A el otro! Y el pato ya es lo último ¡No se le había caído! Eeeem... ¿Por ahí podemos pasar o qué? Por la roca, sí, ¿no? ¡Ah! ¿Hemos pasado? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí justo en esta parte, porque eso de ahí delante no sé qué son. Aquí ya nos centramos en problemas yo creo. Así que mejor dejarlo aquí y en el próximo capítulo profundizamos más en el tema. Espero os haya gustado este vídeo, ya sabéis darle like, suscribiros y nos espero al próximo. Hasta pronto.